Gracias Carlos, buenos días Félix, buenos días compañeros. Oye Félix, después de esta situación que está viviendo el equipo de Santos Laguna, donde prácticamente no ha conseguido los tres puntos en estos últimos partidos, ¿existe alguna presión en el plantel para este partido del domingo, ya que si no se consigue la victoria, pues prácticamente seguirán cayendo en los lugares de la tabla general? Buenos días, creo que nosotros no tenemos ninguna presión, si tenemos nuestro objetivo claro que es clasificar entre los primeros cuatro y vamos a luchar creo en estos tres partidos que nos tocan, primeramente enfocado en lo que va a ser Toluca, esos tres puntos son vitales para nosotros para seguir por el objetivo que tenemos nosotros trazado. Ricardo, Ricardo, bien. ¿Qué tal Félix? Buen día, aquí Ricardo Medina para Imagen Laguna. Félix, si me permites preguntarte, bueno, esta es la última semana para la recaudación de juguetes, ¿cuál es tu opinión sobre esta actividad que desempeña Club Santos con el Guerreto Ángel? Pues es una campaña muy buena, creo que le saca una sonrisa a cada niño que a veces no recibe un juguete, creo que un niño se siente feliz cuando recibe un juguete y creo que es una buena causa y es algo importantísimo lo que es el guerretón para todo niño que necesita sacarle esa felicidad. Daniela, Daniela. Hola Félix, buenos días. ¿Cuáles son las cosas que debe de modificar el equipo para poderse enfrentar a Toluca después de lo visto frente a Gallos, donde no tuvieron casi llegada al frente? Pues creo que nosotros nos falta concretar, creo que generamos mucha jugada, pero no terminamos concretando de la mejor manera. Creo que nosotros esta semana estamos trabajando en eso, para que ya cuando lleguemos al partido frente a Toluca, creo que se nos pueda abrir el arco y buscar los mejores medios para poder concretar y así sacar un resultado positivo. Fernando Ariano. Gracias Carlos, buen día Félix. Bueno, preguntarte, respecto a estos puntos de diferencia que tiene la tabla general con algunos equipos, lo vemos muy apretado, pero ¿qué tan importante va a ser sacar los tres puntos el domingo? Sobre todo tomando en cuenta que Toluca ha ido mejorando conforme va avanzando el torneo. Pues creo que dependemos de nosotros mismos, tenemos que enfocarnos en ganar los tres partidos. Nosotros tenemos pensado también que si ganamos todos nuestros partidos sin estar pensando en los rivales que están arriba, creo que nos vamos a ver en nuestra clasificación que estamos buscando, porque nos enfrentaríamos a los últimos con Puebla. Marcelino. Marcelino. ¿Qué tal? Como comentaba, creo que primero nosotros tenemos que enfocarnos en este domingo, ese partido contra Puebla, primero tendríamos que ver lo que pasa con Toluca, esos puntos son vitales para nosotros saber que podemos seguir luchando por lo que queremos. Por favor, Orlando. Gracias. Buen día para todos. Buen día, Félix. Hoy, bien lo dices, que están enfocados en tratar de sumar en casa. Ustedes han sido un equipo fuerte, pero ya los últimos, ya el cierre del torneo para muchos equipos se cierra, buscan cómo luchar y buscarse un lugar en esta liguilla. Del octavo al cuarto, la tabla está muy cerrada. El dejar ya puntos, ustedes saben que los puede bajar demasiado. El grupo lo ha hablado, lo ha entendido de que estos tres últimos partidos son finales, que el margen de rol ya no existe para ustedes. Sí, creo que sabemos lo que tenemos que combatir entre nosotros. Ya lo hablamos, creo que la tabla está muy apretada, creo que de estar en quinto lugar, de estar en tercero, creo que podemos llegar a estar en el doce, y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos estar arriba, queremos clasificación directa y vamos a luchar por ese objetivo. Les agradecemos y les agradecemos un buen día a todos. Gracias.